Música Vamos a ello chicos Como forjar Como tener un arma legendaria Como tener un arma épica Como hacerlo, que hacer con todo ese sobrante Te voy a explicar acá Bienvenidos acá, soy The Gamer Nighthood Aquí estamos en la forja de los enanos Son muchos los elementos Que vamos juntando en nuestra mochila Y los vamos desmontando Para poder obtener Obtener un par de artefactos Pero otra manera De poder obtener Un buen armamento es de la siguiente forma Los armamentos van avanzando Van evolucionando según su tipo Es decir, tenemos el Común, inusual Épico, legendario Y único Es decir, que si tú vas juntando Cierta cantidad de elementos En este caso Armamentos O piezas de una armadura Común Vas a lograr A tener varias inusuales Y si juntas varias inusuales Vas a tener Varias legendarias Wow Aquí hemos juntado Tres elementos Inusuales Inusuales Que yo ya los tenía listos Para obtener un arma Épica Tal cual Tal cual O sea, para que gastas recursos En subir armas Inusuales A armas común Si en el cofre de oro Para dar un ejemplo Podemos juntar Una cantidad increíble O haciendo las misiones Con los monstruos errantes Para eso es la forja de los enanos Sigamos en ello Voy a juntar Nuevamente Varias espadas Inusuales Para Forjar Varias Elementos Épicos Y lograr tener Un arma legendaria Aquí en frente de ustedes Porque Porque si no lo hago Va a quedar como un dicho Y la idea es poder demostrar Lo que uno dice Vean Ahí forje otro Épico Ya hoy he tenido Dos armas épicas Como simplemente Junté Las armas que yo tenía Inusuales Debes saberte El rango Y para ello Obviamente Están los colores Que la van diferenciando Y eso es todo Aquí estamos forjando Con dos Armas comunes Aquí una Inusual Ahora Si ésta está en un nivel Más alto La que tú estás funcionando El arma que viene Después de funcionar También va a ser De un nivel más alto Vamos a forjar acá Otra arma Vamos a seleccionar esta A seleccionar esta otra Si puede ser cualquiera Y vean ustedes BING BANG BOOM Tenemos otra arma Épica Wow 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 Está realmente Increíble Está del señor De los anillos Es que realmente Sale un arma espectacular Y es totalmente épica Para poder canalizar De la mejor manera Nuestros recursos Vamos a ver Si nos alcanzan Ahora Para poder formar Un arma Legendaria Que es lo que yo quiero Vamos a ello Dice que Necesito Tres Tres más Serían cuatro Más la que estoy seleccionando Originalmente Para iniciar Serían cinco Bien Ahora Lo que también Hacemos con las armas Es el mismo El mismo Trámite Por decirlo así El mismo procedimiento Con las piezas De las armaduras Es exactamente Lo mismo Que también Te lo voy a mostrar También juntas Unas piezas comunes Para lograr Inusuales Si juntas Varias inusuales Vas a lograr Unas épicas Y si juntas Varias épicas Vas a lograr Tener Una Armas legendarias Lo que sí No me van a alcanzar Las armas legendarias Que voy a lograr Acá en este vídeo Para poder lograr Una única Pero Pero Siguiré forjando Siguiré forjando Siguiré juntando Y cuando las tenga Todas juntas Lo voy a hacer en cámara Y se los voy a demostrar Como voy a lograr Obtener mi primer arma Única Miran acá Me voy a deshacer Un poco de estos cascos Dos cascos Comunes Me dan Un casco Inusual Que es el que sigue Digamos En la jerarquía De mando De colores No así de razas Esto es el tipo Nomás Vamos aquí Forjar un par de cosas Necesitamos hacer Algo de espacio Para poder meter Más armamento Y hacer Las otras fusiones Pero quería demostrarte Que también se puede Con las armaduras De esta manera Junta Junta Mira Puedes juntar Un par de gemas Gasta un par de gemas En tener más espacio En la mochila Llénate con material Cosa que al momento De forjar No te quedes frustrado No te quedes a media Y juntas el oro Y en un par de semanas Podrás forjar Y podrás tener Un excelente Excelente armamento El juego El juego a veces No es solamente avanzar A veces hay que detenerse Como yo te lo dije En otro video Cuando llegas Al level 30 Mejor emparejar Armadura Mejor emparejar Héroes Mejor prepararte Con más armamento Y al prepararse Con más armamento Esta es la forma Esto es lo que Debemos hacer A ver Vamos a ver Aquí vamos a forjar Estas Creo que tengo Más acá Porque me está faltando Otra para poder Sacar una legendaria Quiero sacar Un arma legendaria Para ustedes Quiero demostrar De que si se puede Obviamente Y quizás también Sacar una pieza De armadura Épica O legendaria Tenemos que tener Claro lo que tenemos Lo que vamos a ocupar O no Y si ya subiste Armas comunes O armas Digo Común O inusual Gástalas Sinceramente Gástalas No sigas gastando Al curso Mejor arriesgate A que te salga Un arma épica O legendaria En este caso Que es lo que Estamos persiguiendo Para que los recursos Sean mejor canalizados Porque si es el arma Que solamente tienes Vas a querer Seguir subiendo Querer Querer más Y más Y vas a gastar Más recursos Y a veces Los recursos Son un poco limitados Ok Me está faltando Un arma épica De este nivel Me está faltando Un arma épica De este nivel Así que por lo tanto Vamos a hacer Un poco más de espacio Porque vamos a abrir Yo tengo acá Guardaditas Guardaditas Unas reservas Unas reservas De armas Comunes Para lograr Inusuales Y después Las épicas Lo he dicho Tantas veces Pero hay que aprendérselo Tenemos que aprenderlo Tenemos que hacerlo Parte de la rutina Y esto se dan Forjan Y forjan Y forjan Los costos En oro No son caros Yo encuentro Que Que para el beneficio Que nos están entregando Vale la pena Vale la pena Porque al final Es basura Si no Estarías desmontando Nomás de tu mochila Esos tipos De Piezas de armadura O elementos de armamento Para lograr Tener más amuletos Y bueno Haremos un video También de los amuletos Próximamente A ver como podemos Subir el nivel De los amuletos Vamos acá Aquí está mi reserva Vamos a canjear Esta Y vamos a canjear Esa Obvio Necesito canjear Varias Inusuales Para poder sacar Otra épica Y así poder Sacarle un arma Totalmente Legendaria Y lo voy a sacar En cámara Lo voy a hacer acá Porque cuando vas avanzando Los enemigos Son muy fuertes Y no podemos Depender de los héroes Ni del ataque de furia Necesitamos un armamento Que nos vaya A Hacer más daño Hacer más daño Para no gastar Nuestros cuatro Tiempos de ataque Por turno ¿A qué me refiero? A veces para derrotar A un enemigo Tenemos que escupar Mucho golpe Mucho golpe En cambio Con el daño justo Nos permitiría Ocupar las pociones Las pociones Son la clave Para poder avanzar En conjunto Con las armas poderosas Vean que bella arma épica Así es Las pociones Son la clave Pero para poder Ocupar bien Las pociones Tienes que tener Armas lo suficientemente Fuertes Que permitan Hacer suficiente daño Para poder Ocuparlas De la mejor manera De manera que Los turnos Sean de lo mejor Ocupado Digo Se han ocupado De la mejor forma Cumbre blanca Me enseñó eso Cumbre blanca Me está obligando A sacar Lo mejor de mí La mejor técnica Y si viene para ustedes Vamos a sacar Un arma legendaria Que forje Que forje Los etanos Y martillan Y bing bang boom Y y Oh Oh Ahí está Un arma Totalmente Totalmente Legendaria Sacala en cámara La forjamos La buscamos Y nosotros La pudimos hacer Así de fácil Es así De sencillo Guarda Si quieres ocupar gemas En algo Amplia los espacios En tu mochila Para que Para poder hacer esto De la mejor forma De manera que Ahora vas a tomar Esa armita Y la vas a Poder hacer Tu preferida Y te va a ayudar Muchísimo No sacamos nada Con tratar de avanzar Con lo que tenemos Tenemos que Dar un par de pasos Hacernos fuerte Dar otro paso Hacernos fuerte Dar otro paso Porque si simplemente Tratamos de avanzar 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 Lo único Que vamos a lograr Es debilitarnos En el camino El juego Está partiendo Realmente está partiendo Y viene mucho 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 más Me encanta esto Me encanta como Los creadores del juego Lograron Dar esta Como lo podría decir Esta coordinación Dentro de todos los elementos Esta sinergia Me encanta Bien Yo me voy Voy a continuar Acá Luchando Voy a ver Cuáles son las armas Que voy sacando Voy a subir Un par de armamentos Que es lo que necesito Por ejemplo Voy a deshacerme De algunas inusuales Y Yo creo que De todas las comunes Así que Nos estaremos viendo En un nuevo Y emocionante Vídeo Acá Soy de Gamer Ah Por favor Deja tu like Deja tu pregunta Y suscríbete Bye bye gente Bye bye gente Bye bye ¡Gracias!